Parece inexplicable que justo cuando la ciudadanía está despertando con el tema del toque de quiebra, justo cuando nos percatamos de que es República Dominicana el país que más días consecutivos en toque de quiebra tiene en todo el globo terráqueo, cual si fuésemos detrás de romper un récord Guinness. Entonces al senador por San Juan, Félix Bautista, se le ocurre introducir una propuesta de ley al Senado en el cual se sanciona enérgicamente a todo aquel ciudadano que rompa con el toque de quiebra. Justo cuando República Dominicana tiene un serio problema económico, porque el tema que el de estar sosteniendo la economía sobre la base de préstamos ya está alcanzando el tope. Justo cuando República Dominicana tiene otros graves problemas, al senador Félix Bautista se le ocurre la brillante idea de hacer que la atención nacional se enfoque en el toque de quiebra. Pero tenemos que ver esto desde el matiz de los intereses políticos, porque si no lo hacemos a simple vista, esto parece una estupidez. Pero justo antes, yo quiero introducir un elemento un poco de conjetura, pero que no puedo evitar caer en esta tentación. Pero señores, ¿y será que Félix Bautista está envidioso, receloso ahora mismo de que toda la atención nacional recae sobre el funcionario más odiado de toda la historia de nuestro país, al menos en lo que llevamos de siglo, me refiero a Jean Alain, que de repente el hombre reacciona e introduce esto para recordarle al país, para recordar a la República Dominicana que el más odiado tiene que ser él sí o sí, porque en verdad que no va con el espíritu de los tiempos, no va con el espíritu de lo que está pasando en nuestro país ahora mismo, pretender endurecer aún más todo lo que tenga que ver con el toque de quiebra a un punto tal que se penalice en términos económicos a toda aquella persona que sea atrapada andando fuera de lo que se le permite en el libre tránsito y sin permiso, cual si estuviésemos en la dictadura de Trujillo. Sigo. No voy a descartar la hipótesis de que Félix Bautista esté seducido al hacer esto, en ir tras proclamar una vez más el trono de que él tiene que ser el funcionario más odiado de este país. Pero vamos ahora a la parte política de todo esto. Podría ser, y ojo que desconocemos por qué, que el gobierno, que Luis Abinader se vea tentado a endurecer las medidas del toque de quiebra, justo en el punto que él mismo se percata de que la ciudadanía comienza a rechazar eso. Justo en el punto cuando él se percata de que la gente ya no está comprando el tema de que es necesario mantener el estado de emergencia. Justo cuando ya muchos, incluso gente de la oposición, está hablando de que ese estado de emergencia es un pretexto para búsqueda de dinero mal habido por parte de algunos funcionarios del gobierno. Algo que en caso de que así sea, usted y yo debemos estar conscientes de que Luis Abinader sabe de eso. Pero al presidente no sabemos por qué le ha dado con endurecer las medidas. Pero él sabe que ya el toque de quiebra comienza a ser un tema que políticamente le pasa factura. Entonces hace la conexión con Félix Bautista y es este senador de San Juan el entre comillas tonto útil. Y decimos entre comillas porque sabemos que a nivel político de tonto Félix Bautista no tiene absolutamente nada. Pero Luis Abinader necesita de alguna manera endurecer las medidas, pero no quiere cargarse la cuava él directamente arriba. Y a alguien en el gobierno, una vez más, se le ocurre la brillante idea de introducir esto en el Senado a sabiendas o esperando que se apruebe porque cuentan con mayoría del partido como tal, el PRM, y también se espera que la cuenten con la fuerza del pueblo. Introducir esto y viene el golpe y de repente esto se convierte en ley. Yo quiero que ustedes sepan que en ese proyecto del senador que fue aprobado en el Senado, ahí hasta los guagüeros que anden fuera del toque de queda con gente a bordo van a tener que pagar su respectiva multa. Es sospechoso totalmente que cuando en verdad el debate nacional no gira en torno a mantener o no un toque de quiebra porque ya se ha demostrado que esto es inoperante y cuando todo el mundo sabe que los temas de interés nacional son otros, incluso lo que está ocurriendo en la frontera. ¿A qué me refiero? O al tema del desvío del río Masacre. Incluso lo que está pasando a nivel empresarial, porque el tema Jean Alain ha impactado también en ese ámbito. Incluso la crisis política interna del PRM, donde el presidente tiene por un lado a Ramón Albuquerque y a algunos colaboradores cercanos que también aspiran a ser candidatos en el 24, en el 28. Es decir, que a la hora de la verdad, el último tema de interés nacional ha de ser el toque de quiebra. Y sin embargo tenemos a Feli Bautista proponiendo penalizar a la gente. Señores, vamos a hablar en términos humanos claros. Usted me va a decir a mí que una persona que vaya a una esquina, ojo que yo no bebo, pero una persona que va a una esquina a tomarse una fría con unos amigos, usted lo va a tratar como un delincuente porque está supuestamente por encima del horario del toque de quiebra. Y yo digo que no. A todo aquel, porque ese es el punto que usted tiene que entender, no podemos comprarle ni a este gobierno ni a nadie que nos traten como delincuentes por el hecho de estar andando en libre tránsito por encima de un horario que hace apenas un año, era un asunto que no era penalizable. Es decir, de golpe y porrazo se nos trata como delincuentes. Pero ¿saben qué? Por un lado está bueno que nos pase, porque vuelvo a decírselo a la clase media, que es la clase más educada de este país. Yo no sé para qué la clase media lee libros. Porque aquello de agarrar y castrar tu libertad para darte supuestamente seguridad, nunca ha funcionado en la historia de la humanidad. Ni Danilo Medina ni Luis Abinader saben lo que nos conviene a ti y a mí. Solo tú y yo sabemos lo que es mejor para nuestras vidas. Por eso nunca es un negocio en términos políticos y ciudadanos entregar la libertad a cambio de seguridad, porque siempre vas a terminar perdiendo las ambas. Y ahora tenemos nada más y nada menos que a ese ónfalo regente de la moral y la ética llamado Félix Bautista introduciendo, oigan bien para que capten. Ese símil, ¿no? Ese ícono de la moral y la ética llamado Félix Bautista se da el lujo de introducir al Senado un proyecto que propone tratar como delincuente a todo aquel que transite después de las nueve de la noche. Porque, que sepamos, el libre tránsito es hasta las nueve de la noche. A partir de entonces, si usted es sorprendido sin permiso, usted es un delincuente. Y Félix Bautista es el honorable senador, representante, reflejo deontológico de todo lo ético-moral en su casa. Pero él fue que propuso eso. Pero uno no sabe, porque una explicación política tiene que haber, si es que de repente el presidente dijo, no, pero yo quiero endurecer, pero el tema políticamente ya está pasando factura, porque la gente está harta de este encierro. Vamos a ver con Félix, que él no debe una. Yo no sé, pero, ustedes saben, pero Félix Bautista le debe una al PRM, averigüe. Entonces, mira tú, haz el favor, meteto aquí. Y tenemos a Félix Bautista montando ese show. Y yo te pregunto a ti, ¿el toque de quiebra es tema nacional? No. Hay temas enteramente más importantes que ese. Señores, vamos a ponerle un stop a esto. Ya basta. Ya basta de que nos vean la cara de idiotas. Con este tema, por si usted no lo sabe, lo que se ha montado es un negocio. Lo montó Danilo Medina con Alexis y su hermano, que facturó 5 mil millones de pesos en ese contexto. No lo digo yo. Eso lo dice el PEPCA. Y ahora no sabemos con quién vamos por el mismo camino. Félix Bautista determinando quién es delincuente en este país y quién no. Está bueno que no pase a la clase media. Otra cosa. Ese tema, estado de emergencia, estado de sitio, toque de queda, se aproxima una reforma constitucional. Yo voy a plantear aquí que la ciudadanía tiene que exigir que esa vaina del estado de emergencia, el estado de sitio, lo saquen de la constitución. Porque eso no es compatible con el espíritu de las libertades ciudadanas. Eso hay que extirparlo de la constitución. Próxima reforma. No, pero no para decir que no. Quiten el nunca. No, 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 no. Quiten el estado de emergencia. Quiten el estado de sitio. Porque eso, repito, no es cónsono a las libertades ciudadanas. Los gobiernos no están para restringir las libertades. Están para garantizarlas. Otro tema que no se me puede quedar es el efecto lechuga en el PRM. Aquí yo llamo el efecto lechuga en el PRM desde el punto de vista de la psicopolítica. Al hecho de que ahora ha quedado instaurado un mensaje en las bases de ese partido. Pero es un mensaje muy básico. Uno que dice, pero cómo es posible que Milton Cordero, y ojo, Milton Cordero, colega, ¿no? Pero el tema no es cargarlo a él, sino a lo que voy. La gente dice, las bases del PRM, pero Milton Cordero apoyó a Gonzalo y estaba cobrando en el gobierno. Qué bien, está bien. Ahora, pero entonces en el gobierno del cambio, en el PRM, él estaba cobrando 150 mil en aduanas, y nosotros los compañeritos de las bases del partido, los que pusimos nuestra cuota en esfuerzo humano para que Luis Abinader llegara a ser presidente, nosotros no. A nosotros un pretexto. Bueno, pues eso se está propagando. Gente como Ramón Albuquerque ha tomado eso y lo ha convertido en tema político, porque caramba, hay que capitalizarlo. Él es candidato en el 24 y ni tonto ni perezoso ha comenzado a, digamos, a enchinchar con eso, como se dice en buen dominicano. El efecto lechuga, señores, es algo de lo cual el PRM como partido no se va a sacudir fácilmente, porque las promesas de empleo están llegando a cuentagotas. Y a esas bases les ha, yo voy a decir la palabra y me disculpan, encojonado saber que Milton Cordero, que apoyó a Gonzalo Castillo y que estaba cobrando en el gobierno pasado. Ahora en este gobierno cobraba el doble, porque en aduanas él ganaba 150 mil, pero con la procuraduría eran apenas 75 mil. O sea que con el cambio él duplicó. En él sí hubo un cambio, pero en las bases no. Ahora, ¿cuál es el detalle que hace que el asunto se encrispe más? El hecho de que uno de los funcionarios que habló a la hora de que se trató el tema de los empleos en las bases, uno de los funcionarios que salió con la cantaleta de que tenía que darse una, digamos, una preparación técnica por parte de los compañeros de las bases que querían aspirar a empleos, uno de esos funcionarios fue Yayo. Yayo Sanzlo Batón, el director general de Aduanas, que caramba, para serles honesto, a nivel teórico lo que él planteó no es desacertado, porque lo que dice es que, o decía, es que bueno, para contrarrestar el tema de que haya botellas y de que se le dé empleo a la gente por pagar un simple favor político, tenemos que tecnificar a esas bases bases y llevarlas al estado a ocupar cargos para los que ellos estén preparados. Bueno, eso en retórica suena bien. El problema es cuando esas bases se encuentran con lo que acaba de ocurrir y donde Yayo Sanzlo Batón se ve obligado a desvincular de aduanas a su amigo Milton Cordero Lechuga. Se dan cuenta que esto no era contra lechuga, que esto es el efecto lechuga en el PRM. Esto es como el asunto aquel del hiperobjeto, un asunto que usted no puede apreciar directamente, sino que para conocer que existe, tiene que evaluarlo a través de un fenómeno intermedio. En este caso, el efecto lechuga se da en la reacción de las bases de ese partido. ¿Y por qué ese tema es importante? Porque lo último que necesita Luis Abinader ahora mismo, tomando en cuenta cómo está el país, es tener a unas fases descontentas. Luis Abinader necesita que las bases del partido lo apoyen. ¿Y por qué? Porque en el año 2022 vienen muchas medidas y realidades socioeconómicas que no van a ser gratas, ni para el PRM, ni para el PLD, para nadie que sea dominicano. El año 2022 no pinta bueno. Es el proceso de recuperación. Pero esa recuperación no se va a dar sobre la base de una línea ascendente. No, 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 no. Esa recuperación se va a dar sobre la base de caminar una ruta tortuosa hacia la recuperación. Y en esa franja hay que hacer hay que hacer ajustes. Y en los ajustes se sacrifican cosas. En ese ámbito, en ese contexto, el presidente necesita que las bases se le apoyen. El presidente Luis Abinader no necesita unas bases descontentas que podrían, muchos de ellos o de los individuos que pertenezcan a esta, hacerle el juego a la oposición o hacerle el juego a un candidato interno que sea oposición del presidente. Me están copiando ya por dónde va todo esto y por qué es importante a corto y mediano plazo el efecto lechuga. Muchas veces, grandes tragedias comienzan con una simple chispa. Pero uno se percata desde que comenzó en ese punto, cuando hace el análisis en retrospectiva, cuando ya el fuego lo ha devorado todo, cuando ya el fuego se ha consumado. Pero en este caso, estamos analizando el asunto justo en el momento que está comenzando y se está propagando. Saber que había un elemento que apoyaba Gonzalo Castillo, que estaba cobrando y que en el gobierno del cambio cobraba el doble, es algo que ha irritado sobremanera a las bases del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo podrá Luis Abinader resolver eso y enfriarse con esas bases? Vamos a ver. Démosle una semana, dos semanas, tres semanas y vamos a ver qué pasa.